Mataco Peralta Mataco Peralta, uno de los personajes más divertidos y más trabajadores del motociclismo argentino. Contanos un poco cuál es tu función acá en el Mocatelor Racing. Y bueno, yo hago la gomería por todos lados, dormo. O sea, los equipos grandes tienen su propia gomería y para el otro que no puede, salgo en la goma, salgo yo. Y aparte, ¿estás haciendo otro tipo de tareas? Te hemos visto con algunas pelucas, te hemos visto con algunas danzas, con una animación de fiesta para el campeonato argentino, el cierre en el Caballon en el 2012. Y bueno, eso lo hace uno porque le gusta. Si, me estoy, o me teño el pelo, o me pongo peluca, o me digo otras cosas. Para levantar el ánimo de los chicos. ¿Cómo estás viendo a tus chicos? Hay a Rosy, a Fabiana, a Lely, ¿cómo está integrado el equipo? Comentemos un poco. Y están muy bien. Fede está perdiendo el campeonato, Lely también viene muy bien. Con mucho futuro, ya por el año que viene, cambió la moto, una moto más grande. Vamos progresando. Barbaro, entonces el equipo está integrado con Federico Rosy en la Stock Bike 1000, Lely en la 250 a 4 tiempo, Fabiana en la Super Bike. Esos son los tres pilotos. Los tres pilotos tenemos, que están esperando el campeonato de los tres. Barbaro. Y algún otro que trabaja en el equipo, mira que después te van a ver la nota y nos lo nombraste. Somos muchos los que trabajamos en el equipo. Está Juancho, Mariano, hoy no pude venir, fallo Alberto, el Carlos Puño también, que es el equipo. Son un grupo, no son un grupo de mecánicos, son un grupo de amigos que trabajamos con lo que nos gusta y luchamos para salir siempre adelante. Y tenés un piloto maravilloso que está en España en este momento. Sí, Lely, en las pilas Anciones, que está haciendo su piloto allá. ¡Va, Róbaro, gracias! altern four perante. Gracias.